Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 73. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larreula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre os explico que Estudio Lightroom es un espacio para el alquiler de servicios para el fotógrafo profesional y aficionado además. Te alquilamos tanto el espacio para que vengas a hacer tus producciones o tus trabajos o el material que necesites de fotografía, de cámaras, de objetivos, principalmente de Canon y de Nikon. Y Pera Larreula es fotógrafo profesional de moda y publicidad y además formador de cursos y talleres de fotografía con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Creo que nos vamos a cambiar. Vale, y bueno, nada, hoy como cada miércoles pues estamos en nuestro curso de Lightroom. Soy consciente de que hemos ido cambiando los títulos, que empezamos por flujo de trabajo en Lightroom y aquí de viva voz con vosotros y eso pues sí, sigue siendo el flujo de trabajo que lleva con Mami no Pera o llevamos nosotros en Lightroom, pero en las entradas veréis que hemos cambiado por curso de Lightroom. Sí, además es más rápido de leerlo y luego el tema del SEO, los títulos tan largos los lleva muy mal. Entonces bueno, hemos hecho estas pequeñas correcciones, pero bueno, si tenéis alguna sugerencia por ese lado pues no tenéis más que decirlo y ya está. Pero bueno, que sepáis que sigue siendo lo mismo, el mismo curso de Lightroom o el mismo curso de flujo de trabajo para fotógrafos que esperemos que os esté gustando. Habíamos empezado, pero era con el tema de la introducción y luego el módulo de biblioteca empezamos con el módulo de biblioteca para importar fotos, ¿vale? Hoy vamos a ver el módulo de biblioteca de una forma un poco más genérica, porque hay muchos temas en los que podemos tratar, además hay cosas que hay que tener en cuenta en las configuraciones. Para empezar, en el módulo de biblioteca lo que vais a ver es a la izquierda un navegador, donde tenéis varias opciones arriba, las tres primeras son fijas, que es el encajar, rellenar y el uno a uno. Y la última la podéis cambiar, que es el zoom que hagáis a las fotos cuando le deis a la lupa. Luego, justo debajo, tenemos una especie de información genérica de cómo es este catálogo, que os va a decir todas las fotos que tiene el catálogo, si hay alguna colección, cuántas fotos tiene, todas las que hemos sincronizado, porque igual hemos añadido una carpeta y hemos sincronizado esa carpeta solo porque le hemos metido fotos por detrás, y si hemos hecho más de una importación, pues cuántas, cuántas tenía la anterior, para que nos hagamos una idea de cuántas tiene la última. Esto digamos que por catálogo, ¿no? Siempre que lo abrimos y eso nos lo cambia. Sí, esto es por catálogo, esta información es por catálogo. Luego veremos cómo hay una serie de cosas que son genéricas, que lo veremos, haremos también un repaso a la configuración, a modo de, ahora os doy esta visión general de lo que es el módulo de biblioteca y enseguida nos metemos en la configuración, que veréis que hay los ajustes de catálogo y las preferencias, ¿vale? Entonces, lo siguiente que os vais a encontrar son las carpetas. Esto es más importante de lo que parece, porque realmente es la ubicación física de nuestras fotografías, en qué unidad están y qué carpeta principal. Muchas veces nos va a interesar ver el nivel superior, un Lightroom por defecto no lo va a poner cuando importemos, entonces, si nos ponemos encima de la carpeta, le podemos decir que nos muestre la carpeta principal. Entonces, veremos todos los niveles de anidación que hay. Por ejemplo, si hemos metido una carpeta en el escritorio, pues veréis que pone escritorio encima, ¿vale? Y luego las colecciones. Las colecciones, bueno, podemos hacer diferentes tipos de colección. Yo las colecciones las utilizo muy poco, porque al final veréis que dentro de lo que son la selección, lo tenéis muy fácil para filtrar. Pero las colecciones os pueden servir para agrupar fotografías, pues por temáticas concretas en las que no tengáis un metadato asociado, como podría ser una palabra clave. Más puntuales de cada catálogo. Como os explicaba en el anterior, yo cómo lo organizo. Pues yo primero creo un catálogo con la sesión que he hecho, para que sea pequeño y manejable. Lo hago todo ahí, incluso en las colecciones o si hago etiquetas. Todo lo hago en ese. Cuando he acabado, exporto desde ahí, se las doy al cliente. Y cuando ya lo tengo cerrado, cojo esa carpeta, la muevo a otro disco, o la copio, a otro disco, que es donde tengo todas las sesiones. Y entonces, bueno, la pongo ahí y importo el catálogo, este catálogo pequeño de esta sola sesión, la importo en mi catálogo general, que tiene todas las sesiones. ¿Vale? Vale, sería la opción de importar desde otro catálogo, en archivo, importar desde otro catálogo. Sí, 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 en archivo. Luego iremos viendo cada opción de área de menú, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, esto a modo general. Así que puede ser muy interesante lo que os decía, de ver la carpeta a nivel superior, porque hay veces que os podéis perder. Volviendo a las colecciones. Pues bueno, luego lo haremos con ejemplos prácticos, lo de crear colecciones y todo lo demás. Ahora os doy un pequeño repaso del módulo para que nos ubiquemos. Simplemente es ponerle un número y luego escoger una serie de fotografías y añadirlas a una colección. ¿Vale? Y luego podéis hacer lo que son colecciones inteligentes. Que no tiene mucho sentido porque podéis filtrar, pero bueno, es una forma rápida. Por ejemplo, él te sugiere una colección que sean los archivos de vídeo, si tenéis. Otra que tengan cinco estrellas. Otra que tengan la etiqueta roja. Otra que sean del mes pasado. Que las haya modificado hace poco. Que no tengan palabras clave. Esta es la más interesante. Porque ya la tenéis hecha, entonces os dice cuántas fotografías no tienen palabras clave. Porque igual se nos ha pasado, no hemos puesto genéricamente ninguna. Sí. Y nos puede ir muy bien. Y por último, los servicios de publicación. Aquello que comentaba al principio, de que puedo coger desde Lightroom y enviar fotos a Facebook o a Flick o otros servicios en línea. Me parece que 500 pics también se puede. Bueno, hay varios servicios. ¿Vale? Cuando le dais a añadir servicios, os vais a la página de Adobe, donde hay los addons. Y hay un addon, pues bueno, para un montón. Hay muchísimos. Algunos son de pago, otros son gratuitos. ¿Vale? Por ejemplo, hay uno para Dropbox, pero bueno, no tiene mucho sentido. Porque podemos exportar directamente contra Dropbox, mil cosas. Bueno, el que lo tenga automatizado, lo que decíamos de los servicios de la nube en el primer... Sí, sí, sí. A ver, yo... Lo podéis hacer por FTP también. Podéis coger y tener servicio... O sea, podéis meteros un servicio para FTP y enviar por FTP a vuestro servidor. Pero bueno, normalmente el que va a gestionar su propia página web, ese tipo de soluciones no son interesantes. Porque perdemos un poco el control de cómo se van a ver, de en qué orden... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, son servicios que pueden ser útiles a nivel casi doméstico. Es decir, bueno, voy a subir a Flick todas las fotos de la familia y así las ve todo el mundo, ¿no? Muy bien. Esto sería la parte izquierda. Una de las peculiaridades que tiene el Airroom es que los módulos los podéis recoger. Lo que son los paneles de derecha, izquierda, arriba y abajo. Si queréis recoger los laterales, le dais al tabulador y os lo recogerá. Si le dais a mayúsculas tabulador, os recogerá todos. Es una forma para que podáis apartarlos fácilmente. Luego podéis apartarlos individualmente los paneles. Por ejemplo, el panel superior, que es donde pone biblioteca, revelar y tal. Veréis que hay una flechita para recoger ese panel y que no nos moleste. Esto va muy bien cuando trabajáis con pantallas pequeñas. Cuando trabajáis con una pantalla grande, pues la verdad es que son espacios que tampoco ocupan tanto los paneles. Pero puede seros muy útil el poderlos apartar en un momento determinado. Yo, por ejemplo, en biblioteca, como el panel izquierdo no lo suelo usar, porque a mí ver el navegador aquí no me interesa mucho, me interesa mucho más en el módulo revelar, lo suelo tener quitado. Entonces ya veo la imagen bastante más grande. Vamos ahora a la parte inferior, justo debajo de la fotografía, que veréis que hay unos iconos abajo, justo debajo de la fotografía, en el lado izquierdo. El primero es la rejilla, el panel, el grid, donde vemos todas las fotos. A la derecha podéis hacer más grandes o más pequeñas las miniaturas. Esto, adaptarlo como os vaya mejor. Y una de las cosas que os decía de entrada, que es muy interesante en el módulo biblioteca, es que yo puedo seleccionar un grupo de fotografías, por ejemplo, cogemos unas cuantas fotografías, y a todas, desde el lado derecho, que es donde tenemos los ajustes de cámara RAW, son los ajustes rápidos, ¿vale? No hay valores, sino que simplemente hay subir, bajar. Ahora, podemos igualar esas fotos, porque vamos subiendo, pues seleccionamos las que tienen un poco menos exposición, y esas cogemos y las subimos. ¿Cómo se sube esto? Bueno, ahora lo veremos. El siguiente icono de abajo es el de fotografía única, que es con el que trabajaremos muchas veces para ver si está en foco, no está en foco y este tipo de cosas. El siguiente es el de comparación, el seleccionar una y buscar una candidata, y ver si se parecen o no, cómo están, podemos cambiarlas de lado, si nos va mejor a la derecha, nos va mejor a la izquierda, bueno, si queremos hacer un zoom, y ver una zona concreta, si ampliáis la fotografía en un lado, veréis que en el otro lado también se amplía en la misma zona. Entonces, si os movéis por esa zona, pues estáis moviendo las dos fotografías. Eso va muy bien para ver si tenemos dos fotos tan parecidas, que igual una nos sobra. Pero ir con cuidado, sobre todo, es muy importante que vayáis con cuidado cuando trabajéis con el módulo biblioteca. ¿Por qué? Porque seguro que os pasará más de una vez. Cualquier cosa, cualquier comando rápido que hagáis, por ejemplo, hay un comando rápido que aprenderéis enseguida, que es la X, que es para marcar, para descartar, marcadas para eliminar. Eso lo utilizo mucho. Si tenéis marcadas cuatro fotos y le dais a la X, marcará las cuatro. Así que ir con cuidado, porque si le dais a borrar, borráis las cuatro. Os avisa, pero muchas veces le damos intro antes de mirar lo que lee y las ha borrado de disco. Cuando vais a borrar siempre os pregunta, si queréis borrarlas solo del catálogo o queréis borrarlas también de disco. Por defecto es del catálogo. O sea, en teoría, si le dais y os pasa y tenéis la sensación que habéis perdido fotos, la forma sencilla de recuperarlas es, os vais a donde está la carpeta, donde estaba la fotografía, os ponéis encima de la carpeta en cuestión, botón derecho y le dais sincronizar carpeta. Buscará si hay archivos que no están en el catálogo y os dirá que los podéis incorporar otra vez. O sea, que no los habréis perdido. Pero ojo, habréis perdido los metadatos. Así que ahí, por eso os decía que lo de las colecciones va muy bien, esa que es sin palabras clave, porque podéis hacer vuestras como colecciones inteligentes. Es muy sencillo, crear una colección inteligente, le dais un nombre y empezáis a hacer, pues, si cumple esto, y esto, y esto, o esto, o sea, lo vais haciendo como si fuera un query para los que vengan de informática de SQL, que es decir, pues mira, si la clasificación es mayor o igual a tres estrellas o cuatro estrellas y, por ejemplo, el color de la etiqueta es rojo. Pues tendríais una. ¿Vale? Podéis hacer las combinaciones que queráis. Pensad que, además, podéis escoger cualquier valor de metadato, prácticamente todo. Incluso podéis hacer selecciones por tipos de cámara, si habéis usado más de una cámara, todo esto. Pero pensar, estos son colecciones que se van a quedar ahí. Bueno, ahora te pregunto una cosa. ¿Se van a quedar ahí en todos los catálogos? No, la colección es para el catálogo, ¿verdad? Es para el catálogo. Vale, vale. Lo que pasa es que, claro, si importamos al catálogo, yo como las colecciones, ya os digo, no las suelo usar, solo las suelo usar en este momento, cuando necesito filtrar específicamente por algo, lo hago de otra forma, ¿vale? Que ahora os lo explicaré. Bueno, pues, si, por ejemplo, lo que decía al principio, seleccionáis varias fotografías, pensar que vais a aplicar a todas esas, pues si subís un tercio la exposición o cambiáis la temperatura, lo va a hacer a todas. El siguiente icono de abajo, ¿vale? Vale, un momento. El siguiente es el de encuesta. Bueno, este no lo uso nunca. Y el último que os aparece es el de gente. Bueno, esto es nuevo, relativamente nuevo, que lo que hace es buscar caras. Buscar caras en las fotos. Entonces, si, por ejemplo, estáis haciendo fotos familiares, os puede ir de fábula, porque él lo que va a buscar es todas las caras que se parecen. Incluso, aunque estén ligeramente de perfil, es capaz de de cuadrarlas, ¿eh? A veces se equivoca, pero bueno, si le dais a a que busquen todo el catálogo, pues él empieza a buscar. Se pone a buscar y empieza a detectar caras. Cuando ha visto varias caras, dice, bueno, pues esta es la misma persona. Pues pum, la asocia. Ojo con esto, por ejemplo, si hacéis fotos en la calle y hay gente de fondo, porque va... Si tienen foco o un foco bastante aceptable, las va a poner. Entonces, bueno, luego hay que ir descartando las que no son e ir agrupando las que él no ha identificado igual. Por ejemplo, si hacéis fotos a alguien que lleva gafas en unas fotos y en otras no, no lo va a reconocer. Entonces, hay que decirle que sí. ¿Ves? Por ejemplo, ahora yo lo estoy haciendo con unas fotos de Roma y me está saliendo una señora china que evidentemente no la conozco porque pasaba por ahí. Pero lo curioso también es que me está identificando como caras las esculturas de la Pietra Nabona. O sea que, bueno, tiene su gracia. Tengo ilustraciones aquí, claro, te reconoce las caras y es ilustración. Exacto, reconoce caras. Vale, os puede ir muy bien, os puede ir muy bien. de cara a hacer esto, agrupaciones de familia o si hacéis una sesión de fotos donde estáis trabajando con varios modelos para agrupar y una vez las tenéis agrupadas, poner keywords a esas caras que son comunes. O sea, es poner etiquetas directamente a las personas que puede ser muy útil. ¿Vale? Vamos a parar esto. Perfecto. Muy bien. Lo siguiente que vais a ver es el tema del orden. Aquí tenéis varias cosas. Esto es interesante porque si tenéis más de una cámara y os vais con más de una cámara y por ejemplo en una os habéis acordado de cambiar la hora y en otra no, si ordenáis por hora será un lío, si ordenáis por nombre de archivo también será un lío porque cada cámara tiene su numeración. Entonces, una de las cosas más útiles de este módulo y ahora lo veremos es el cambio de hora. Podemos coger y cambiar la hora de todas las fotos de una cámara que se nos había olvidado cambiar la hora y entonces luego cuadrará. Yo no sabía eso. Y esto va muy bien. Yo normalmente siempre tengo ordenado por hora captura porque como normalmente trabajo con más de una cámara pero las tienes configuradas por la hora. Las tengo, las pongo, pongo las dos cámaras a la vez y ya está. Es que aquí al tener de alquiler y tal pues hay clientes y eso que bueno te cambian la hora o el idioma o cualquier pero la hora es que es muy común porque se pierda y tal. Además claro si tú tienes ordenado más de una vez me lo he llevado yo personalmente a la cámara y cuando llegas claro lo ideal es ordenar por hora porque por hora es bueno luego renombrar todas las fotos para darles una secuencia uno, dos, tres, cuatro ¿sabes? Una secuencia lógica de la sesión. Vale, ya veo dónde se pueden entonces es muy interesante que lo tengáis claro podéis hacer el orden ascendente o descendente que bueno lógico y normal. Es normal que te cambie esta selección esta selección se la eriges tú y no te la cambia hasta que tú no lo cambias. Sí, exacto él se la guarda pues algo nos pasaba ¿vale? Vale. Él se guarda la ordenación que tú le hayas puesto entonces si solo tenéis una cámara pues lo podréis ordenar por por nombre de archivo pero os digo mejor que lo hagáis por hora porque imaginaros luego esto va a ir a un catálogo general el catálogo general si lo habéis ordenado por nombre y la cámara ha dado la vuelta al contador pues tendréis los órdenes diferentes ¿no? Entonces es mucho mejor guardar por hora de captura en algunos casos os dará un poco algún problemilla porque cuando editéis una foto con Photoshop la hora de captura no existe porque es la hora de creación y entonces bueno cambia ligeramente pero bueno ya veréis que eso es muy fácil de arreglar lo siguiente que tenemos es las banderitas que es la de selección y marcar para eliminar las estrellas podéis poner más opciones yo las voy a cargar todas para comentarlas todas si si veis que os faltan de las que yo comento a la derecha en la barra inferior a la derecha tenéis un un triángulo mirando hacia abajo que es un menú desplegable le dais y marcáis las que os interesan porque hay algunas que no valen mucho la pena las cámaras modernas no dan muchos problemas con el tema de la orientación vertical horizontal pero os puede pasar que alguna cámara pues porque habéis disparado en una postura un poco rara no asocie bien al horizontal o al vertical y entonces simplemente las podéis girar incluso en medio formato he visto si 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 muchas compactas muchas compactas también falla eso y en las antiguas es que no hay orientación o sea no a ver le estoy indicando a Pera por donde vamos un poco del tiempo y eso bueno entonces ahí podemos poner banderas yo para que utilizo las banderas yo utilizo la bandera blanca esta de selección para hacer el primer repaso de todas las que me gustan vale si tú dices las opcionables las que son correctas digamos entonces esto es la tecla P o sea que no no rechazas primero sino que primero seleccionas las buenas exacto P es para marcar o es para quitar y por qué hay alguna razón en manío hay alguna razón que te sirve mejor como sistema yo lo que hago es rechazar no porque luego tienes la selección rápida bajo en filtro que es seleccionadas sin seleccionar que no le has puesto ninguna bandera o para eliminar ah vale o sea esos son filtros rápidos claro porque es bueno utilizar a la hora de hacer selecciones lo mismo que luego vamos a utilizar con los filtros rápidos porque así bueno pues podemos ir cambiando un poco la dinámica sin problemas bueno es una forma de hacerlo una vez por ejemplo yo he pasado el primer filtro lo que hago es marco con colores las que voy a editar de esas porque así sé cuál es mi selección inicial que esa probablemente se la envío al cliente para que él haga la suya y luego el cliente me devuelve una selección menor vale esto en publicidad suele pasar sueles entregar muchas más fotos para que ellos hagan una selección porque al final solo se quedan con 10 fotos o el día de la sesión tienes al cliente delante en el portátil y él mismo le va dando a la P ¿sabes? entonces luego hay que filtrar y refiltrar ¿no? y por ejemplo uso una etiqueta para las que voy a editar y otra etiqueta de otro color cuando ya las he editado ¿vale? y entonces así bueno es una forma rápida de decir oye enséñame los que ya he tocado las fotos que ya he tocado ¿vale? esto cada uno que se lo monte como quiera el tema de como marca las opciones de marca de las fotos las sencillas son estas son las banderas o sea la bandera blanca las estrellas las estrellas pensar que además las etiquetas estas que ponéis aquí menos las banderas lo que son las estrellas y lo que son los colores acaban en el exif del archivo que generéis si le decís que lo exportáis con toda la información ir con cuidado porque luego eso aparece ¿no? que tiene una etiqueta roja entonces luego igual estáis en el en el disco mirando fotos y os aparecen con un punto rojo y dices esto es tú porque es tú pues es por esto en algunos sistemas operativos aparece la información esta y si no está en el exif lo siguiente es rotar derecha a izquierda el siguiente es desplazar foto una a una derecha a izquierda pero es mucho más fácil hacerlo con las flechas del cursor del teclado muchísimo más fácil y por último lo del tamaño de las miniaturas hasta que lo fácil esto es muy sencillo yo si quieres te iba a hacer una pregunta con respecto a la selección y de los clientes y eso y si quieres lo dejamos la siguiente parte lo dejamos para el siguiente espera déjame explicamos rápidamente la primera parte del módulo vale pues si caso como tiene que ver con esta primera selección de bandera te pregunto dime a ver bueno el tema de la selección de las fotos y eso que envías al cliente para la primera selección te fías 100% de ellos y les envías a cuántos K o de qué manera con marca de agua yo siempre las envío a baja resolución con marca de agua vale en el medio de la pantalla depende no 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 hay que ser muy cabrón pero yo tengo una firma que lo que pone es pues baja resolución para selección una letra medianamente gordita se ve y la resolución se la dejo como a 1600 que es suficiente para verla en pantalla si ellos recortan y usan esa foto salen perdiendo porque esa calidad es asquerosa o sea van a salir perdiendo no les interesa se apuntaba por ahí porque nos lo preguntan de hecho algún cliente que ha venido a alquilar el estudio y eso y a hacer la exportación sobre todo es el tema pero además les dices que es baja resolución y baja calidad lo que pasa es que todos los clientes son de modo de publicidad pero cuando es un e-commerce la gente aprovecha recortes de recortes bueno pues entonces ya sé yo como vamos a explicar también como crear firmas pues podéis crear una que llene la pantalla que llene la pantalla con un relieve y entonces pues nada está ahí no suele pasar pero sí que es verdad que hay que hay algunas personas bueno siempre hay picarescas tenemos 500 fotos pásame las 500 pero no te puedo pasar las 500 yo te voy a hacer una selección tal y a lo mejor son un 50 productos y pásame las 500 fotos ostras yo me he encontrado con clientes que están mirando las fotos y dicen hostia pero si ya me valen como están como te valen como están que tonterías una cosa es que hagas muy bien las fotos de entrada y otra es que ya te valgan esas estos son negativos hay que explicarles que hay que hacer el mismo paso que se hacía en el químico pues hay que pasar por el laboratorio que es lo que haremos ahora vale vale pues nada continuo la siguiente parte de este módulo veréis que arriba tenéis el histograma un histograma tuticolori vale está el de luminosidad y el RGB los dos juntos además es un histograma amplio o sea es un histograma de 16 bits o sea que tenéis toda la información seguro lo primero que tenéis es el apartado de revelado rápido luego palabras clave lista de palabras clave y metadatos y luego al final comentarios vale el primero que es el que vamos a tratar ahora porque en el siguiente capítulo nos centraremos mucho más en todo el tema de la gestión de las palabras clave que tiene su miga para hacerlo bien entonces aquí en vez de intentar decir oye aquí van las palabras clave no pues vamos a poner unos ejemplos que creo que será lo mejor el primer módulo que es el del revelado rápido sería lo que haría antes un laboratorio que escogía grupos de negativos y les ponía una exposición concreta a cada grupo pues eso es lo que vamos a hacer en este módulo es lo que os decía al principio vamos cogiendo fotos que vemos que tienen la misma cantidad de exposición que igual nos han quedado un poco altas un poco bajas y lo que hacemos es en el primero por ejemplo que es exposición podemos subir o bajar un tercio o subir o bajar un paso vale la flechita es un tercio y las dos flechitas es un tercio exacto vale ya lo dices igual lo dejas y así si marcáis varias y le dais veréis que igualaréis esas pues a otras que ya veíais que estaban bien de luz pues igual es un paso y un tercio pues bueno lo vais cuadrando la ventaja es que para hacer esto yo os recomiendo que os pongáis la cuadrícula para ver todo y entonces el panel izquierdo y el panel inferior los sacas los quitéis porque cuando estéis con cuadrícula y el superior también vale tendréis mucha mayor cantidad de fotos las podréis hacer a mayor tamaño tendréis más control de esa zona de hecho este módulo de biblioteca os recomendaría que lo hicierais siempre así una vez tengáis descartadas todo el tema de colecciones y tal siempre no hace falta plegarlas desplegarlas una vez están plegadas solo que os acerquéis encima de la flecha y le deis sacaréis una en concreto en versiones anteriores se desplegaba solo con poner el ratón encima y eso molestaba bastante en las primeras versiones porque estaban saliendo y metiéndose todo el rato ahora no ahora son fijas ahora son fijas y entonces es mucho más fácil si hacéis esto no tendréis la necesidad que en versiones anteriores también pasaba porque la cabecera era enorme y la parte de abajo era muy grande y no se podía mover de hacer pantalla completa no tendréis ya la necesidad porque ahora es bastante liviano el margen superior el margen inferior solo tenéis el menú lo han recortado muy bien y entonces es muy cómodo entonces aquí podremos coger e ir pues subiendo bajando contraste luces altas sombras es un camera raw sencillito o sea tenemos aquí solo los parámetros más importantes si probarlo a simple vista por lo menos darle ese tercio esos dos tercios y luego ya ajustar exacto y por último y ya acabamos por hoy en la parte superior de lo que es el filtro de biblioteca además se llama filtro esta pantalla en cuadrícula tenéis arriba que podéis filtrar por texto que es poniendo valores pues para los metadatos que hayáis puesto vosotros por atributo por ejemplo que estén marcadas que tengan asterisco son filtros por metadatos que este es quizá el más interesante de todos podemos filtrar pues mira oye quiero ver todas las que he hecho con el objetivo tal pues porque todas estas que he hecho con este objetivo probablemente tengan un tratamiento diferente que otras por lo que sea pues porque igual la corrección de angular no es la misma y quiero estar seguro de que el proceso automático igual tengo que darle un poquito más o porque son por ejemplo habéis hecho fotos con un ojo de pez y queréis esas tratarlas de una forma separada o simplemente queréis poner un keyword separado para las que hagáis con ojo de pez pero la ventaja que tiene es que además podéis cambiar cualquiera de las cuatro columnas que hay o las cuatro o sea os podéis poner las que queráis ¿vale? entonces por ejemplo podemos coger y decir pues mira como la fecha yo ya sé cuál es pues la fecha no me interesa entonces pongo otra cosa ahí pero podría decir pues mira oye quiero filtrar por ISO enséñame todas las de ISO por encima o sea ISO 800 por ejemplo porque también sé que a las de mayor ISO voy a hacer un tratamiento con el ruido diferente que las que tienen un ISO más bajo ¿vale? o quiero filtrar pues porque yo que sé por una palabra clave concreto y entonces pregunta tonta pues tú siempre te dejé que preguntar preguntas tontas claro tú filtras aquí después te vas a revelar y haces los ajustes que tengas que hacer exacto o sea aquí haces la selección de lo que quieres trabajar ahora y luego si ahora yo cambio de módulo después de hacer una selección solo veo las fotos de esa selección en biblioteca eso también hay que ir con cuidado porque a veces despista ¿no? de uy ¿cómo me salen solo 20 fotos? pero es que yo lo veo normalmente te vas a rivalar con todo el montanozo de fotos y al final tardas el doble porque si vas por temas es mucho más rápido es mucho más rápido entonces es mucho mejor hacer así por partes por decirlo de alguna forma siempre y cuando las fotos no tengan la misma temática porque a mí que una foto esté hecha con un angular o no me puede ser útil para una cosa pero no para la selección inicial al decir lo del ruido es cuando me da pues sí para esto entonces coge solo la que tiene sentido bueno tratamiento del ruido pero también lo que son los ajustes de URIP de decir oye que quiero cuadrar el plano vertical el plano horizontal quiero rotar ese tipo de cosas son muy interesantes que hagamos una selección previa de las fotos que son más susceptibles por un tema de ahorrar tiempo si queréis tratarlas y también depende mucho de la cantidad de fotos si hemos hecho una sesión y hemos hecho 200 fotos probablemente perderíamos más tiempo intentando filtrar que haciendo pero imaginaros que habéis hecho una boda y tenéis aquí 3000 o 4000 fotos que en una boda no es difícil si va más de un fotógrafo que acabes teniendo 4000 fotos pues hay que filtrar de alguna forma hay que filtrar una de las cosas que además tenéis que saber es que dentro del módulo biblioteca que tenemos las carpetas que os decía antes desde el propio módulo biblioteca podemos crear subcarpetas dentro por ejemplo porque nos puede interesar tratar todas las fotos juntas o porque quiero renombrar juntas y no quiero hacer una selección quiero tenerlas separadas por organización propia porque luego puedo hacerlo por Lightroom u otra en el capítulo anterior yo os decía que yo pongo siempre año y dentro de una carpeta de año y por encima tengo pues sesiones os decía que hago 3 3, 4 agrupaciones básicas una que son trabajos otra que son talleres otra que es familia y otra que es proyecto personal ¿no? vale y dentro de estas pongo el año ¿por qué pongo el año? pongo el año por temas de que pues más que nada porque me han lanzado en una de las preguntas que aparecen y que contestaremos en el próximo programa se habla de ¿por qué pones el año? yo no pongo el año porque puedo filtrar por año dentro de biblioteca sí ¿por qué pongo el año? muy sencillo por el tema de copias de seguridad porque entonces yo puedo automatizar cuáles dejo de copiar ¿vale? pues las de hace 5 años no quiero tener dos copias de seguridad con una me vale ¿sabes? pues empiezo a descartar porque son cosas muy antiguas y no las voy a necesitar ya las haces todas o porque por ejemplo si lo tengo ya separado de entrada por años pues puedo mover todo un año a otra unidad para hacer espacio en la unidad principal ¿qué hago yo? pues yo voy moviendo las carpetas a discos que tienen menos uso pero que también son más lentos por ejemplo las muevo a la NAS conforme voy cerrando ejercicios aparte de que sea una copia muevo las gestión las de gestión y entonces simplemente le digo al catálogo que apunte a esa carpeta y ya está están en otra unidad la ventaja de tener un catálogo en Lightroom es que yo puedo tener las fotos en muchos sitios repartidas pero las tengo controladas todas en un catálogo esto cada uno que lo gestione como mejor le vaya pero para alguien que hace pocas fotos no tiene mucho sentido pero en mi caso que tengo muchas no me queda más remedio que distribuirlas en discos más que nada también porque por mucho que tenga una copia de seguridad si se me rompe un disco no pierda todos los años o sea igual pierdo unos años pero solo tengo que recuperar el backup de esos años no todas bueno es un tema organizativo ¿vale? a partir de ahí como esto lo vamos a ver mucho más el tema de qué es esto de la exposición contraste luces altas todo esto lo veremos mucho más en el módulo revelar de momento lo dejamos aquí y en el próximo programa empezaremos ya con el tema de las palabras clave y los metadatos perfecto que es lo realmente interesante gestionar cuando tenéis un catálogo de muchas fotos muy bien muy bien pero pues sí lo dejamos aquí porque a ver tampoco no es que nos importe estar a los 50 minutos pero es que al final se hace benzo y yo creo que así repartido y eso y siempre esto es un podcast lo podéis escuchar las redes que queráis o ponerlos seguidos cuando esté acabado seguidos si lo escucháis todo el curso seguidos probablemente nos odiaréis y sobre todo pues que nos digáis lo que opináis y al final decir no no preferimos de 50 pues según los comentarios que haya pues nosotros iremos haciendo en consonancia o sea que ya nos iréis diciendo que la verdad que estamos contentos con un montón de comentarios cada vez más al final es verdad que habrá que abrir el lunes pero bueno por ahora llegamos a miércoles y viernes a ver si si sigue habiendo comentarios así que será una opción de ampliarlo el lunes pues nada nos despedimos por hoy y nos vemos el siguiente viernes recordaros que tenemos este mismo sábado el curso de retorno de carácter nos quedan entre 5 y 6 plazas no sé si nos quedan 5 o nos quedan 6 pero la verdad es que bueno están saliendo bastante bien si os interesa una plaza pues que sepáis que el 4 de febrero el sábado de 10 a 2 de la tarde y que utilicéis bueno en teoría eran 6 más 3 o sea son 9 quedan 3 plazas bueno es verdad que no estoy contando yo los que no bueno estamos esperando a pagar y señal sí en realidad estamos esperando 3 pagas y señales o sea de personas que han dicho que venían o sea que quedan 3 en realidad bueno el que llega antes se queda la plaza bueno que lo sepáis y sobre todo que sepáis que podéis utilizar el cupón podcast por escucharnos que es el 20% de descuento y nada lo veis en la web de Studio Lightroom podéis comprar las plazas o reservar las plazas y nada eso nos despedimos no sin antes pediros como siempre que en la plataforma iTunes nos pongáis una reseña de 5 estrellas si os gusta lo que hacemos porque es lo que nos hace tener más visibilidad por delante de otros podcast y bueno y significa pues mucho para nosotros que nos deis la importancia que creéis que tenemos y luego en iVoox pues funciona de otra manera que es con los me gusta o con los comentarios que podéis hacer vale en el próximo programa ya os adelanto que lo que vamos a hacer es a partir de las palabras clave ver las preferencias del iROM y los ajustes de catálogo perfecto muy bien pero ahora pues lo dejamos aquí hasta el próximo mes hasta luego Chau Chau